Estás sentada allí Sabes que sin mí no será fácil para ti Aunque aceptarlo no lo soportas Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nada harás, nada, ya lo sé Y lo que más me duele es que tal vez No me sobren las ganas de volver Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti El cielo que nos ve Te he escuchado prometer Cambiar todas las espinas por rosas Hay poco que arriesgar Y demasiado que perder Mientras piensas el tiempo se agota Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nada harás, nada, ya lo sé Y lo que más me duele es entender Cómo no haré lo que una vez soñé Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Porque este amor me arrebató La voluntad y me venció Ya ves que sin querer siento que me arrastra Siento que me llevo hasta la frontera De lo que siento por ti Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me dejes ir Háblame, no me dejes ir